¡Muyo por la patria! Cadete Agustín Melgar ¡Muyo por la patria! Cadete Vicente Suárez ¡Muyo por la patria! Cadete Fernando Montes de Oca ¡Muyo por la patria! Cadete Francisco Márquez ¡Muyo por la patria! Generalita Escuela Navarro Vitor Teniente José Asuelta ¡Muyo por la patria! Cadete Vicente Uribe ¡Muyo por la patria! Para honrar la memoria de los bizarros cadetes que ofrendaron su vida en defensa de la patria se ejecutará una salva de honor a cargo de una compañía de fusileros de este mando territoriale Se van a tapar ¿Se acuerdan de un teléfono? ¿Dónde? ¿Se acuerdan de que este? ¿Dónde? Sí, pertenece. Trucha con un grito. No es lo mismo escuchar acá disparar allá y no escuchas casi. Me hace recordarme la barra acá, güey. Por eso. Porque el putado se escucha por el frente, no por atrás. Está bonito. No, no, no. No, no, no. Dice Pacho en el verbo.